El miedo le ganó a mi razón Y cuando te vi me congelé El tacto se hizo el lenguaje más importante Al cargarte por primera vez Cómo estuve tanto tiempo sin amar Fue tu llanto lo que me hizo despertar ¿Dónde está mi herida que sangra cada día? Y tengo que sanar Antes no sabía Qué había en mi vida Tanto que arreglar Y ahora tengo algo de verdad Vuelvo a descansar Vuelvo a abrazar Cómo estuve tanto tiempo sin amar Fue tu llanto lo que me hizo despertar Gracias a tu vida puedo respirar Gracias a tus ojos puedo caminar Eres la razón para decir que hay más Eres el motivo de que yo esté acá Cómo estuve tanto tiempo sin amar Libertad Libertad Cómo estuve tanto tiempo sin amar Cómo estuve tanto tiempo sin amar